Querían más aburrido de la historia Ya se voy a relacionar este video y si ya lo que Espera Se loco les come y quits Se loco les come y quits Espera que es esto Espera Que es este Yo no tengo ideas Espera Que error es Espera Espera Se loco Porque se cortó la señora Espera 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 Oh 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 ¡Gracias!